Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, sí, aquí replicamos bebés Tú andas buscando este para replicar a tu bebé Ok ¿Quieres ver quién trabaja mejor? O sea, ¿quieres ver mi trabajo? Ok, sí, 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 sí Bueno, mira, te puedo enseñar una de las muñecas que tenemos ahorita En proceso Mira, permíteme un segundo Mira, por acá tenemos esta muñeca En la cual estamos trabajando Todavía le hacen falta unos detalles Está inspirada en una niña de 6 años Es de una chica rusa Que me trajo para yo replicar a su hija Con pelito rubio Y ella tiene ojos grises De esta forma es que trabajamos algo así Te puede costar 2 mil dólares Claramente porque su niña era grande Tiene pequitos y todo Sí, esta por ejemplo es, mira Piernas No, piernas completas Tiene la tela hasta por acá Pero si tú quieres y pagas un poquito más Te la hacemos con piernas completas Incluso te la podemos hacer de todo cuerpo Nada más que sale muy caro Sí, ¿qué se llamaría? Si te la hacemos de todo cuerpo No la haríamos de este material La haríamos de silicona Tiene cada detalle pintado y todo Sí En este caso Esta chica nos pidió con cuerpo de tela Tenemos diferentes colores también de cuerpos de tela Si deseas El cuerpo de tela es el más económico Y pues obviamente Si quieres cambiar algunas cosas Por ejemplo, esta chica decidió Si te das cuenta Decidió acá Que fueran brazos Full brazos Se le llama algo así Pero las piernas no Porque le salía más caro Ajá Eso es Tú la puedes hacer a tu manera A tu manera Exactamente Entonces si quieres Si te gusta mi trabajo Podemos empezar a planear La réplica del tuyo Perfecto Ok, permíteme pongo Esta cargacita Ok, bueno Ok, perfecto Si me permites Me gustaría tomar tu nombre Dame un segundito Agarro por acá Déjame tomar tu nombre Espera que no voy a hacer En este medio Perfecto Ay, no pega esto Ok, ¿cuál es tu nombre? Disculpa Ok Ok Perfecto María María, ¿cómo te gustaría Tu muñeca? Déjame sacar el libro de detalles Agarrar una página Para ti El libro de detalles De las muñecas Ok Pongo tu nombre acá Y me gustaría saber ¿Tienes alguna foto De tu bebé? Para ser más clara Para saber lo que quieres Ah, trajiste un álbum Me parece Perfecto Déjame verlo A ver Qué bonita Qué bonita Sí, claro Porque tú sabes Si yo veo una foto Pues voy a copiarte Más a tu bebé En la muñeca En la muñeca Sobre hacerla más real Más parecida a tu Ah, solo que me trajo Me trajo Me trajo Ok Ok ¿Tienes alguna foto? Ven, si quieres mostrarle Una foto de estas Esta, dices Esta Ok Déjame verlo La puedo sacar Ok, déjame verlo Déjame ver Esto es lo que quieres Entonces Ok, pero quieres esto Con el bebé despierto El bebé despierto Me parece bien Me parece bien Eso me ve bastante bonito Qué lindo Ok Exactamente No tiene los ojos abiertos En casi otras fotos No los tienes abiertos Pero, ¿sabes? La foto no No muestra bien cada detalle Así que me gustaría Que tú lo describieras Para yo tener Una mejor idea ¿Sabes? Ok 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 Perfecto Qué color de ojos Es Ojos Verlosos Ah Como Ok No tan verdes Pero, espero Ok Perfecto Déjame apuntar Esto por acá Verdes Pero no verdes Bueno Me gustaría ir paso por paso Me gustaría ir paso por paso Mira Por acá tenemos Estos ojos Tengo unos cuantos ojos Te muestras Si no son estos No te preocupes Los ordenamos Permíteme un poquito Bueno Voy a ponerlos Cuantos Porque esto es muy delicado Y se te vayan Ok Mira Mira Estos serían los oídos Mira por acá Esta es la clase de verdoso Que tengo Si te das cuenta No son tan verdes Como que si tomas Si ves bien los detalles Por acá Tiene como que Cafecito Al fondo No mucho Pero tiene Cafecito Claro Son estos O quieres O quieres que los Acerremos Ay no se reina Si son estos Ok Me parece bien Wow Ok Acertamos Ok Acertamos Ok Ok Te lo pongo por acá Entonces Te lo voy a poner acá Pegadito acá En el libro Ok Perfecto Me gustaría saber Exactamente Perdón Acá tengo esto Me confundí Necesito saber exactamente El color El color de Tu bebé El color de piel Ok Para que sepas Vamos a estar usando Estas pinturas acrílicas Para pintar a tu bebé Vamos a estar Poniéndole un poco De rosadito Me gustaría saber El rosado Que quieres que le pongamos En los cacheticos Al bebé ¿Sabes? Ok Si me permites Te voy a dar prueba De ese rosadito Y también Sobre el color De las Cegas No Las cejas Ya sé que color El pelo Necesito Ok Si me permites ¿Quieres que le ponga pelo de verdad? O quieres nada más El pelo pintado Tiene un poquito de pelo Pero tú puedes ir Pero el pelo De verdad Te sale más caro Usaríamos pelo de humano En estos momentos Solo tengo este Para enseñarte Pero podemos Golgarlos De otro Este es el pelo Que tenemos ahorita Es 100% humano ¿Cuánto te gustaría con pelo? ¿Sin pelo? Ok Ok Ah verdad ¿Y cuánto te saldría todo esto? Te doy un por supuesto ¿Cuánto te saldría con pelo? ¿Y sin pelo? ¿Vale? Ok No sé si me permites Te voy a enseñar Los colores que tenemos De rosaditos Tenemos este color De rosadito Para los cachetitos Es un rosado Rosado Bastante pálido Se ve algo así No te preocupes Ahorita Mis monobros Porque te voy a hacer Se ve así Luego también tenemos El rojito Que le podemos agregar Blanco Ok Este es bastante Si te dudas Mira un poquito De este Y viene así Y Quedaría algo así Obviamente Difuminado Se va a ir refriendo Obviamente Y esos son Los dos rojos Que tenemos Este creo Que Este es el mismo Este es el mismo Bueno Bueno Cuando ya se mezcle Lo dejaremos Un poquito Como por acá Así como el rosadito Que tiene por acá Si te das cuenta Sería ya mezclado Con el blanco No sé Cuál te gustaría más Este mezclado con blanco O el rosado pálido El rojito Mezclado con blanco Pero poquito Ok Perfecto Ok Déjame Te apunto eso Rapidito Perfecto Entonces Te he apuntado eso Ok Ahora Quieres el cabello Pintado ¿Verdad? Ok Vamos a tener Entonces Que chequear El café Que tenemos Porque Tu bebé Es pelo café Tenemos amarillo Le podemos agregar Amarillo Con café Mezclado Ya que tu bebé Se ve rubiecito Ok Mira O incluso Le podemos agregar Este cafecito Con un poquito De blanco Para que salga Más Más Como te digo Cafecito Claro Que se parezca más Al color Que tiene tu bebé En la foto ¿Cuál te gustaría Entonces El café Me parece bien Ok Yo sé que el café Ahorita no te lo puedo mostrar Exactamente Como se vería Ya cargado El blanco Pero Bueno Ok Perfecto Ya dicho Los colores Te parece Si pasamos A lo que es La forma Del bebé Tu bebé se ve Bastante gordito Para esto Tengo dos Dos kits Estas estructuras Que te pueden Eh Gustar Y yo siento Que se parecen mucho A tu bebé Si me darías otra foto A tu bebé Sería mejor ¿Tienes alguna otra? No Ok Entonces Mila ¿Sabes mi correo? No Bueno Yo ahorita te lo apunto Y voy a ver las manos Después Bueno Este 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 Como te das cuenta Son piernotas Así Cortotas No sé si Tu bebé se ve bien cortito Al menos los brazos Se parecen A los que te contienen Mira Incluso Tiene Esa mano Así como Empuñadita Y esta Ahora tiene Igual Esta puede Te va a parecer Mucho Se está apareciendo Me parece bien ¿Quieres ver la carita? Ok Mira Como tú me dijiste Que lo querías Con los ojos abiertos Esta es la cara Que tenemos Siento que es Bastante similar A esto Si te das cuenta Solo que con los ojos abiertos Ya con los ojos puestos Se va a ver Un poquito mejor ¿Te parece? Ok Entonces Elegimos ese Tenemos aquí otro Pero este es más pequeño Mira Este es más pequeño Igual es cortito Pero si Miramos estos dos ¿Te das cuenta? Que el que se parece más Es este por acá Entonces Es para mí Que le damos este Ok Me parece Mira Entonces te aparto este también Te voy a meter la notita Que este es De María Perfecto María Yo creo que ya Tenemos todo Ah perfecto Sí Sí, sí, sí Verdad El cuerpo El cuerpo Quieres el color piel Que se parecía más El color de la piel Del muñeco Quieres un blanco Negro Rojo Rosado Color piel Ok De color piel Tenemos este Mira por acá Mira de color piel Tenemos por acá Este Está perfecto Lo tenemos que Amarrar Con estas Cositas No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Te parece? Entonces sí Quieres Perfecto Entonces permíteme Te voy a buscar Este Certificado Cuando vengas Si no estoy yo Incluso Bueno Que estoy yo A veces me olviden Las caras de las personas Que vienen miles de personas Todos los días A ver Replicas de sus bebés Entonces si no estoy yo Le das este certificado A mi compañero O a quien sea Que esté incluso Mín porque como te digo Se me pide los besos Para ya saber Que bebé es la tuya Sabes Porque tenemos Que bebé Entonces te vamos A dar El certificado De tu bebé Este Cuando vengas Me lo entregas Poneré tu nombre Perfecto Cuando vengas Me lo entregas Esto Y ya sabré Que tu bebé Puede despedir Entre un mes O mes y medio Claro que sí Cualquier cosa Me llamas Si necesitas Algo otro detalle Si vas a cambiar Ah Quería saber Pues ok Entonces el bebé Este te va a salir Entre Déjame pensar Me voy a quitar Los cuantos Te va a salir Como en 800 dólares Si le pones cabello Ya te saldría Como en 1000 Ok Tienes 800 Ok Perfecto Vas a pagar Cuando vengas A recoger La bebé Perfecto Ok Bueno entonces Ah sí Sí Eso sí Tienes que dejar Una Una Enganche Con mi compañera Por aquí Perfecto Nos vemos Entonces